Empiezan a laborar o a limpiar antiguos minas o vetas que se tenían detectadas con anterioridad y se empiezan a trabajar, pero no de manera organizada, ordenada, ni de manera formal. No, desde luego, se está acercando con ellos, se ha tenido acercamiento con la asociación de pequeños mineros para poder orientarlos igual tanto a trabajadores como a los patrones de los derechos y obligaciones que tienen, del cumplimiento de la normativa que se debe dar y ser muy puntuales porque en este tipo de empresas es donde se desarrolla un número muy importante de accidentes por la falta de precauciones, equipamiento y falta de inversión en estos temas. Tenemos nueve accidentes fatales en lo que va del presente año. En el tema minerita no tengo el dato, no le quisiera quedar mal en ese número. El año anterior fueron siete, en lo que fue todo el año este año llevamos nueve, pero a la fecha sí se ha logrado contener, estamos hablando desde el mes de junio, en la fecha se ha logrado contener y redoblar los esfuerzos ahí en las empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!